¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, hijo! Esta receta les va a encantar a todos. Sobre todo a Luis Ángel. Sí, a mi marido. Y a mí, a tu sobrina, Roger. También. Especialmente a usted. Y a toda su familia. Eso, juntos presentamos... ¡Pollito a la mostaza! Este belleza, un de sabrosón comienza... ¡Ahora! ¡Caray! Con corazón de pollo, que es el relleno, mi Anet, de este pollito. Por favor, acérquese para que lo hagamos juntos. Llega este pachagón directamente al bowl. Y primero llega ingrediente. ¡A prueba de balas! ¡Y eso, crema! Eso, eso. Y después por acá también fuegos artificiales. Y se trata de... ¡La nuez! Exacto. ¡Qué rico! Que le llamamos fuegos artificiales en esta fondita. ¿Sabe por qué? Porque truenan sabroso en boca. Y eso genera diferentes texturas. ¡Cronchi! Exactamente. Es fundamental lograr ese matiz en boca. ¡Buenazo! Además de esto, llega una bendición conocida como... ¡Tocino! ¡Tocino! Eso sí, importante. Ya sofritito, oiga. Ya sofritito, bien sofritito y además doradito. ¡Qué rico está! Y no solo eso, si no queremos más, chavos... ¡Siempre! Vamos a agregar chispazos de color verde. ¡Cilantro! Eso, Benet. ¡Buenazo! Yo a eso ya le embarraría una galleta, fíjate. Sí, exacto. Ya con eso estamos del otro lado. Me gusta, me gusta tu actitud. Ahora, venimos por acá. ¡Vamos! Porque después de esto viene la frase clave de esta receta. ¡Mucha atención! Y se trata de Suprema de Pollo. ¡Ripita, Kirby! ¡Suprema de Pollo! Y nuevamente acérquese para que hagamos esto juntos. Le cuento que recordemos juntos que es la Suprema de Pollo. Es la pechuga de pollo cortada a la mitad sin hueso. Esto es lo que usted le va a pedir en su pollería de confianza. Y le pido, por favor, que ya que lo pida, ahora nuevamente acérquese para que siga con nosotros. Vea, vamos a tomar el cuchillo y lo que voy a hacer es hacerle una incisión a nuestra Suprema, como lo estoy haciendo. Pero además, importante, le cuento varias cosas. La Suprema de Pollo suele tener una parte más anchita y una más delgadita. Le pido que, como usted vio, la incisión la haga de la parte anchita. Y además de esto, por favor, que no se vaya hasta el otro lado. No, simplemente queremos que la incisión empiece, pero que no llegue hasta el otro extremo. Está como un poquito más de la mitad, Manette. Buena pregunta. Y después, importantísimo agregar requisitos legales del sabor. ¡Salpimentar! Salpimentar por ambos lados como se debe. Y entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? Esta incisión, ya sé que se está preguntando. Ay, ese Mariano, ¿qué está haciendo? Por favor, vean nada más, qué locura. Vamos a tomar nuestro rellenito. El queso crema y... ¡Tarirarira, tiririrín! ¡Tarirarira! ¿Y ahora te podemos poner música? No tenemos que cantar, ¿puede ser, no? Siempre cocinar con música es bonito. Siento que ando bien entonado, oigan. Sobre todo si es Elena. Exacto, exacto. Yo intenté George Michael, pero creo que me salió Elena. No pasa nada. Pero nada más lo que vamos a hacer, te lo juro. Lo que vamos a hacer es rellenar con este sabor, recordemos, queso crema, la nuez. ¡Estoy salivando! ¡Ah, bien, bien, me encanta! Y ¿sabe qué? Creo que esta receta queda muy bien para el fin de semana, para un día especial. ¡No, hombre! Que se vaya a todos los rincones este rellenito. Y mientras tanto ya nos espera el sartén caliente, salienta la... ¡Infiarlo! Para abrir pizza, queso, aceite. Ahí le va a ir la cocción de esta suprema de pollo. Después de esto colocamos, vean nada más cómo nos quedó. Ahí se ve lo gordito tan especial. Esto lo que hace es sellar. Así es, la fuerza del calor va a lograr que los poros se cierren para que quede bien jugosita. Está suprema. Ahora, lo que le pido es que agregue tan solo un chorrito de agua. ¡Cocita, cosita de nada! Tan solo cosita de nada, exactamente. Vamos a tapar. ¿Y qué sucede acá adentro? Que el agua se convierte en vapor. Y una vez que llega la tapa, luego, luego, lo que hace es convertirse en agua. Y de esta manera vamos a tener una cocción perfecta. ¡Cocción perfecta! ¡Eso! Del chicken supreme para nuestros paisas que nos están viendo ahí en el barrio. ¡Ay, habla así bonito el inglés! ¡Muy bonito! Solo se tiene pollo. Oigan, lo que hacemos por acá es darle paso a una salsa, que es tan deseada como facilita. Te va a encantar, Maddy. Yo sé que tú también la deseas. Y se trata, chavos, de una salsa de mostaza, de esa clásica de restaurante, pero ahora en casa. Primero agregamos por acá. ¡Toque de mamá! ¡Crema! No solo eso, sino también que su mostaza. ¡Qué rico! Le prometo que todos estos ingredientes usted los va a tener en casa. Agregamos por acá este bronceador de Minion, que es la mostaza. Además, clásico del refrigerador. ¡Chipotle! Se trata de chipotle adobadito. Oye, si hay niños, ahí míranle el chipotle nomás. Exacto. Y acá, mire, si no tiene miel, hágalo con azúcar. Y si tiene la miel, pues póngale la miel. Lo que vamos a hacer es momento de un éxito, pa. ¡Sí, pa! Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentira, con mentira es mentirosa. Vea qué locura, por favor. Vea el éxito actual. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos en la licuadora fue darle paso a nuestra salsa. Y lo que hago para terminar es que se termine de cocinar junto con la pechuga. Y de esa forma, familia, le presentamos el sabor de los sueños. El sabor de un pollito relleno a la mostaza. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.